La directora general de Comercio y Consumo, el Gobierno de Canarias, Ángeles Palmero Díaz, recorrió ayer el tramo de la avenida Polizón de Arinaga, que se transformó en zona comercial abierta. La directora general estuvo acompañada durante todo el recorrido por el alcalde de Agüímez, Óscar Hernández Suárez, el concejal de Desarrollo Económico, Local y Comercio, Raúl Martel Vega, y el director general de Industria y Comercio del Cabildo Gran Canaria, Juan Manuel Gabella González. Además de los equipos técnicos de las tres instituciones. Ángeles Palmero se mostró gratamente sorprendida por la actuación realizada en la zona comercial abierta de Arinaga y mostró la disposición del Gobierno autonómico por apoyar y potenciar este tipo de infraestructuras comerciales. Para mí cumplen con las 4A de las zonas comerciales abiertas, deben de ser zonas activas, amenas, accesibles y atractivas. Ustedes verán, igual que yo, que cumplen perfectamente. Tenemos que mantener estas zonas comerciales abiertas a futuro, esta inversión hay que rentabilizarla, manteniendo la zona comercial abierta, propiciando en ellas negocios que generen empleos de calidad y que además fidelicen a nuestros ciudadanos, pero también a nuestros turistas. Por lo tanto, son políticas de dinamización del Gobierno de Canarias, de la mano de fondos europeos, de la mano de Cabildo y de ayuntamientos, consenso y diálogo para conseguir lo que ustedes están viendo hoy. El alcalde de Agüímez reiteró la disposición del Ayuntamiento para colaborar con el Gobierno de Canarias y poder llevar a cabo las 4 fases que aún quedan por ejecutar en la zona comercial abierta de Arinaga. Un agradecimiento por parte de la Dirección General que conozca este proyecto, que además también fue partícipe desde el Gobierno de Canarias en la financiación para su ejecución y sobre todo porque seguimos teniendo esas 4 fases pendientes de desarrollo y en el caso de que el Gobierno de Canarias definitivamente pueda conseguir los recursos necesarios para seguir, continuar con ese gran proyecto de inversión en Arinaga, pues que cuente con nosotros y que cuente con Agüímez como uno de los puntos para poder invertir. El Cabildo Gran Canaria apuesta decididamente desde un principio por las zonas comerciales abiertas, tal y como manifestó el Director General de Industria y Comercio. Sí, en un primer momento el programa empezó como algo que no le interesaba a nadie, pero bueno, el Cabildo apostó siempre decididamente por este tipo de iniciativas porque no solo es la actuación urbana, sino es una actuación en renovación urbana, sino es todo lo que conlleva posteriormente, que es la generación de más puestos de trabajo y de más, en definitiva, de riqueza insular. Entonces, bueno, el Cabildo va a seguir como ha mantenido el Presidente. Si el Gobierno de Canarias pone dinero, nosotros no nos vamos a quedar atrás y vamos a estar también ahí siguiendo apostando por las zonas comerciales abiertas en la isla. Gracias.